vamos a por un entreno de brazos piernas y glúteos con mancuernas si no tienes mancuernas usa cualquier cosa de casa o puedes hacer el entreno sin vamos a empezar desde un ladito y desde aquí voy a abrir squat lateral hacia un lado llevando las mancuernas hacia el suelo y al subir a un pectoral hacia atrás y bajo 1 subo 2 subo llevo el peso hacia atrás 3 bajo 4 bajo 5 bajo 6 mantiendo espalda bien larga 7 atrás y 8 atrás y 9 bien grande este paso y última entera bien y ahora nos quedamos abajo para rebotes 10 9 mancuernas hacia el suelo 7 6 ombligo dentro 5 4 3 2 y 1 subo pecto abro y cierro 1 2 3 4 bien 5 6 7 8 2 más 9 y última 10 abro con trabajo de espalda y desde aquí estiro pierna 1 repito abro y al subir mantengo y estiro empezamos vámonos y 1 estiro 2 uy estiro 3 subo y estiro 1 4 4 abro bien estos brazos 5 5 subo mantén un punto en el suelo y concéntrate 6 arriba esta pierna 7 subo 8 bien 2 más 9 estiro pierna y última entera 10 7 y estiro pierna y estiro pierna nos quedamos abajo rebotes de cruz 10 9 abro 8 7 abro abajo 6 sube 5 complico dentro 4 3 2 y última subo mantengo un punto 10 aquí 10 9 la vez que bajo los brazos estiro pierna 8 7 6 tronco bien largo 5 y 4 3 2 y última subo 4 3 2 más 2 y última 3 2 más 2 y última brazos estirados pierna estirada la llevo atrás fijo un punto en el suelo flexionó la de apoyo me giro para que me vea rebotes de pierna y brazos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 y última tal y como estás, abro hacia el lado, como la primera secuencia de ejercicios, giro el pie hacia adelante, el de atrás está en línea con el mat, el de delante está abierto, y desde aquí estiro los brazos, abro bien el pecho, relajo los hombros atrás, si son 10, subo, trabajo de cintura, 9, 8, mano con mano recta, 7, 6, subo, 5, 4, 3, arriba, 2, y última, desde el centro, cierro brazos, miro hacia el suelo, giro y abro, cierro, giro, giro y abro, cierro, miro al suelo, miro al lado, abro, 3 más, bajo, giro, subo, 2 más, pam, giro, subo y una última, pam, giro y subo, rebote, cierro, rebote, pam, rebote, rebote, 3, 4, 5, 6, bien, 7, 8, 2 más, 9, y 10, nos damos la vuelta, posición del corredor, brazos en posición de cactus, estiro y vuelvo, 10, 9, bajando un poquito los codos, 8, peso hacia adelante, 7, bien, aquí, 6, estiro, 5, 4, 3, 2 más, 2, y última, brazos atrás, en V, círculos, 5, 4, 3, 2, y último, cambio el sentido, 5, 4, el pie se sigue adelante, 3, 2, y última, manos en el suelo, posición de plancha, llevo la pierna atrás, 10 climbers, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y última, mano hombro, 1, y cambio, 2, 3, 4, no muevo nada, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, 10, 10, 10, 9, 8, 7, 6, sigue en plancha, 5, 4, 3, 2, y última, con los pies, andas hacia las manos, subes redondito, y ya hemos cambiado de lado, empezamos, abro con manos hacia el suelo, y al subir, abro, 1, bajo, 2, bajo, 3, ¿qué tal este primer lado? 4, 4, atrás, 5, espalda recta, mira hacia adelante, 7, 8, abro, y 9, abro, y 10, abro, me quedo abajo, rebotes, 10, 9, van cuernos hacia el suelo, 7, 6, bajo, 5, 5, 4, 3, 2, y última, subo pectoral, 1, cierro, 2, abro al máximo, sin abrir las costillas, 4, las mantengo cerradas, 5, cierro, 6, 7, 8, 9, y 10, abro brazos rectos, pam, y al subir, bíceps estirando pierna, bajo, 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 abro, y al subir estiro, 2, abro, y al subir, fijo un punto lento, 3, abro, 4, abro, bien, 5, no se trata de correr, se trata de mantener bien el equilibrio, 6, estiro, 7, estiro, 8, 9, estiro pierna, y última entera, y estiro pierna, bajo y me quedo, 10, abro, 9, 8, 7, 7, 6, sube, 5, sube, 4, 3, 2, más, 2, y última, fijo un punto en el suelo, subo rodillas, cierro los codos, estiro bajando brazos, y subo, 1, 2, 3, mantengo el tronco bien largo, 4, 5, estiro, estiro, 6, 7, que pierdo el equilibrio, 8, 2, más, 9, y última, 10, estiro brazos, estiro piernas, voy atrás, flexiono la de apoyo, rebotes, 10, 9, la pierna de atrás, y los brazos, sube, sube, 5, más, 5, 4, 3, 2, y última, centro, abro pierna, giro el pie, en posición de guerrero 2, abro los brazos, abro los brazos, me inclino, y son 10, 9, rodilla en línea con el tobillo, 7, brazos estirados, 6, 5, fuerza de oblicuos, 4, 3, 2, más, 2, y última, y ahora cierro, giro, mira hacia la cámara y abro, cierro, giro bien, giro y abro, 2, pam, 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 y 3, pam, 4, trabajo de cintura, súper, mantén la rodilla encima del tobillo, y una última, bajo, giro y miro, rebote, cierro, rebote, 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 abre bien, pam, pam, 4, 5, vamos a 10, 6, cierro, 7, cierro, 8, 9, mañana van a agujetas en esta cintura, y 10, me doy la vuelta, brazos en cruz, pego los codos hacia las costillas, peso delante, y hombro 10, 9, línea recta, es de coronilla hacia talón, exhala al subir, vámonos, son 6, son 5, son 4, 3, 2, más, 2, y última, trase nube, círculos hacia un lado, 5, 4, con los brazos bien estirados, 2, y último, cambio el sentido, 5, 4, 3, 2, y última, manos hacia el suelo, flotas hacia una plancha, 10, 9, saltando, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y última, tapo hombro, 1, 2, sin mover, 3, sin balancear, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, 10 jacks, 10, 9, 8, vamos, 7, 6, 5, abro, 4, 3, 2, y última, pego las rodillas en el suelo, descanso atrás, inhalo, exhalo, floto a la posición de plancha, peso delante, abre las manos ancho del mat para push-ups, flexiono llevando la nariz hacia las mancuernas, y subo, 1, bajo y subo, 2, bajo, 3, bien, exhalo, arriba, 4, 6, bajo, 7, y 8, 2, más, 9, y en la última, aguantas, mitad de camino, rebotes, 10, y sacaba, 9, 8, 7, 6, vámonos, 5, 4, últimas, 3, 2, y última, peso atrás, deditos de los pies en el suelo, subo a un perro boca abajo, con las manos, ando hacia los pies, y desde aquí, push-ups, hay push-ups, squats, vamos, 1, 2, presionando glúteos al subir, 3, subo, 4, y 5, arriba, 6, 7, peso en los talones, 8, 2, más, 9, y última, 10, queda atrás, rebotes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y aguanto, abro un lado, 1, centro y el otro, 2, centro, 3, 4, super, 5, se acaba, 6, 7, 8, 9, y me quedo 5 rebotes aquí, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, y me quedo, 5, 4, 3, 2, 1, en el centro, junto rodillas, 5, baja, 4, baja, 3, estira brazos, 2, y aguanta abajo, 5, 4, 3, brazos estirados, estirados, mano en el suelo, relax, suelta la cabeza, flexiona rodillas, sube redondito, y lo tenemos, muchísimas gracias. Gracias.